13 de julio de 2018 Bions por Pio Antoine Griezmann se encuentra a dos días de hacer historia con su selección y dejar atrás la final de la Eurocopa en su país, en la que perdieron la final contra Portugal. El delantero francés asegura que su deseo es ganar la Copa del Mundo este domingo ante Croacia y sabe que lo que ocurra en ese encuentro definirá muchas de sus opciones para ganar el Balón de Oro. ¿Ganar o no ganar el Balón de Oro importa poco? Quiero ganar la Copa del Mundo y dejaré todo lo que tengo sobre el campo, Fanjo al respecto. Se ha mostrado ansioso por ganar esta Copa y así cerrar una buena temporada en la que ha ganado la Europa League con el Atlético de Madrid, en una final ante el Olympique de Marsella en la que logró marcar dos de los tres tantos de su equipo, espero hacer lo mismo que en esta final. Espero poder hacer mi juego y llevar el partido donde yo quiero, aunque no importa si anoto o no, señaló, antes de insistir de nuevo en que solo quiere levantar la Copa. Griezmann se mostró relajado ante la final del Mundial y ha confirmado que no ha variado su rutina, juego al Fortnite todo el día, bego mate, disfruto del fútbol. Una de las claves del partido será la defensa porque, según Griezmann, saben que en ataque pueden hacer gol en cualquier momento, ya sea Kylian Mbappé en un desborde, Olivier Giroud en un centro o yo en una acción loca de esas que pasan cada cierto tiempo, avisó. Temas relacionados, Antoine Griezmann, Croacia, Francia.